Música De Tamazú la pálvula, de la tierra de Durango Se internó Ramón Quintana, cuando tenía doce años Había vengado a su padre, quien se llamaba tarde o temprano En la chucha ayer se encontraba, un poco duro sabido Música En una larga encerrona, muy agusto y muy tranquilo Haciendo buenos negocios, dándolos al pendurillo Música Porque sé que estoy entre hombres, me surgen de un mentirón Que me presté una pistola, olvidaré la atención Música Poder a Gilberto, que me bastó a mi padre Música Música Este es la caseta cuatro, y no quiero que se escape De bien que está mi pistola, se lo dijo Nacho Chayde Música Música Y usted es el señor Gilberto, usted me barco a mi padre Música Música Yo soy hijo de ese quien, ¿te acuerdas que balas se hace? Tengo a cobrar lo que debes, un día tenía que encontrarte Música Y con el valor del niño, la muerte estaba invitada A presenciar la venganza, siempre en media planeada Música Música